Nuestros sabios dicen que fue por odio gratuito, porque personas como tú y como yo se dejaron de hablar. Nos debilitamos, vinieron los romanos ante los babilonios y nos mandaron al exilio. Nosotros sabemos que el templo se va a reconstruir, no cuando venga alguien y ponga las piedras, sino cuando haya amor gratuito entre nosotros. Y así nosotros empezamos, y este es el mensaje que yo quería transmitir. ¿Empezamos? Empecemos de un momento. Vamos. Ok, Joel, como estaba diciendo, vamos a entrar, a intentar caminar. A intentar caminar, sí. Hoy la gente, no hay sillas aquí, ¿dónde están todas las sillas? Como estamos en un día de duelo, hay unas costumbres en el duelo, que son no sentarse en lugares altos. Esa es una. La segunda es que no decimos shalom. Precisamente por eso es muy saludable con la palabra shalom. No se acostumbra. Hay otras señales de duelo, por ejemplo, el día de hoy, no comemos, estamos ayunando. No comemos ni una sola gota de agua durante 26 horas. Sí. Por ejemplo, aquí vemos muchas personas que están sentadas en el suelo o en sillas muy bajitas. Sí. Y de hecho, si miras allí, donde están las sillas generalmente están tapadas. Sí. Para que no las tomen. Eso es porque nosotros cuando hacemos duelo, solimos sentarnos en el piso. Claro. ¿Por qué? Porque el profeta, el profeta dice que es un día en el que se aflige nuestra alma. Sí. Entonces, afligir nuestra alma, a Jamey no lo entienden, como que son cosas que nos quitan la comodidad. Estoy viendo los calzados de las personas, también diferentes a los normales. Hasta hace parte de las señales de duelo. No usamos zapatos de cuero. ¿Por qué? Ejemplo, usamos zapatos de plástico. ¿De goma o de goma? O hay unos que están descalzos, biglales, están descalzos. Ajá. ¿Por qué? Porque precisamente todo eso hace parte de señales de estar cómodo. Entonces, en este momento nos estamos desincomodando, recordando que el lugar más sagrado del pueblo de Israel, donde tenemos una conexión directa con el creador del universo y física y visible, no está... Mira, por ejemplo, aquí hay alguien con el descalzo. Sí. ¿Y qué están cantando? Son salmos que están recitando. Hay unas canciones especiales del día de hoy que se llaman Kinoot. ¿Kinoot? Kinoot. Ok. ¿Qué son las Kinoot? Son como lamentos específicos por la destrucción del templo, por la destrucción de la muralla de Jerusalén, etc. Ah, interesante. Mira, unos judíos etíopinos. De Etiopía. Pasado mañana viajo a Etiopía yo. Uh, ah. Sí, sí. ¿Y ellos en qué idioma rezan? Ellos rezan en un idioma... Típico de ellos, la verdad, no sé el nombre del idioma. Amari. Pero no es en hebreo. Amari. Estaba escuchando. Aquí la gente está sentada en rondas por comunidades. Y cada uno con su entonación. Estaba escuchando a los yemenitas también, que tienen un acento tan peculiar, tan diferente. Los temanim, claro. Ellos están en el exilio desde hace más que nosotros. ¿Por qué? Porque si muy bien el santo templo, pues, desde hace 1955 años, ellos están en el exilio desde el primer templo. No desde el segundo, sino desde el primero. Cuando estamos viendo gente con un pergamino, ¿qué pergamino están leyendo? ¿Qué libro de nuestra Torah están leyendo? La Eijá, el rollo de lamentaciones. Que es el resumen de todos los lamentos que tuvimos a través de la historia. El profeta escribe en ese libro cómo fue y cómo iba a ser la destrucción del templo de una manera muy, muy específica. ¿Por qué Hashem le dice eso al profeta? O sea, ¿cuál era la idea? Era que la gente volviera en Teshuvá. Que la gente supiera que si no volvían en Teshuvá, que si no se arrepentían, el santo templo se iba a destruir. Iba a pasar todo esto. Y tiene unas frases muy tristes. Y dice la Meguilá, dice Imoteno que al Manot. Nuestras madres iban a estar como viudas. Esto está terrible. Estamos casi a medianoche y no hay un lugar para poder acercarse a las piedras. Las personas duermen hoy aquí. ¿Las personas? Bueno, no duermen. Pasan toda la noche aquí. Y rejan temprano. Mañana, por ejemplo, si no vienen un día de semana común y corriente, no se va a encontrar, aunque la gente va a tener Talí y Tefilim en la mañana y todo el tema. Sin embargo, mañana no nos colocamos ni Talí ni Tefilim. ¿Sabes lo que me gusta? Estamos viendo todas las corrientes del judaísmo. Mira, en una misma ronda vemos jazidimos, vemos ortodoxos, vemos un soldado, atrás una persona secular. Vídeo que ese es el Tikún. ¿Qué significa Tikún? La corrección. Ahabat finam. Amor gratuito. Que no importa. ¿A qué le dijimos amén? Al Kadish. ¿Qué es el Kadish? Una oración en arameo que se dice cuando se termina de hacer las oraciones o cuando pasa una parte de la oración. Entonces, ¿cuál es el tema del Tikún, de la corrección de ese día? La idea es que si por tres pecados específicos se destruyó el templo, el primer templo, ¿cuánto nos tardó arreglar esos problemas? 70 años. El exilio de Babilonia. Ahorita porque no podemos, con un solo problema, sin adjinam, audio gratuito, 1955 años. Entonces, parte de eso, de sentarse como bien lo decías, junto, no importa la corriente, no importa, sefaradías, que nací, litai, no importa. Es eso, es que ese problema que vemos de que es muy profundo en nosotros se pueda corregir. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para corregir eso? ¿Cuál sería la... estamos haciendo colocando un granito de arena o estamos haciendo entonces un hueco más grande? ¿Y la respuesta? No sabemos, esa es la pregunta de hoy. ¿Qué estamos haciendo solamente sentarnos, ayunar, perfecto, eso está excelente, pero eso nos tiene que llevar a una reintrospección. ¿Qué hago yo para reparar el templo? ¿Vengo y toda la noche? No, no funciona así. Dime, ¿es verdad que está prohibido estudiar Torah hoy? Hoy, sí, porque la Torah, para nosotros, estudiar Torah es cómodo, nos trae alegría. Ah, ok. Hoy no, hoy no tenemos alegría, precisamente porque no está la Casa Santa, no está el Betamigdash. ¿Es verdad que hoy no nos podemos bañar? No nos bañamos, no nos untamos cremas, a no ser que sea por salud. Hace un tiempo que te vengo pidiendo que me lleves a un negocio, a una tienda que vende en ropa fascídica, y me dijiste que primero tiene que pasar Tijabeabe el día de hoy. ¿Por qué? Hoy es la culminación de un video que hicimos hace tres semanas, ¿te acuerdas? Con el 17 de Tamuz. Bueno, resulta que es que otra de las señales de duelo es que durante los 21 días que corresponden a los Beinamezzarim, que son los Beinamezzarim, los días entre las estrecheses, de donde sale el nombre precisamente de la Megillah, del libro de Lamentaciones, una de las reglas de esos días es que no se compran ropa nueva, ni se estrenan cosas. Entonces, las tiendas generalmente de ropa están cerradas por estos días precisamente. Ven, quiero llegar a la gente. ¡Gracias! 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 Guau, qué potencia, qué energías. Le estás callen que todos los días la tefilá sea más unida que todo, no solamente hoy. Hoy es bonito, perfecto, pero que siga así todo el tiempo. Subete ahí, subete al Shathraf. No te caigas. Me encanta que en la ronda también hay gente de todos los colores, de todos los orígenes, de todas las ramas del judaísmo. Mira, todos abrazados. Precisamente como te decía, la idea de hoy es eso, es transmitir la unidad de Amistrael El pueblo de Israel puede cumplir una solamente... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video